La situación de violencia e inseguridad que impera en México son dos de las causas principales por las que la gente abandona su hogar, sus costumbres y su ideología. La mayor parte de las personas que deciden usar el desplazamiento como una estrategia de supervivencia básicamente es después de que fueron víctimas de un hecho victimizante, tal cual. Pueden ser víctimas del delito, víctimas del secuestro, del homicidio de algún familiar o de graves violaciones a los derechos humanos, víctima de tortura, víctima de desaparición forzada o porque les fueron amenazados, amenazadas las personas, fueron perseguidas, hostigadas, querían quizá apropiarse de sus casas, de sus ganados, de sus bienes y como consecuencia de eso tuvieron que abandonar absolutamente todo. La familia Gómez Garduño tuvo que salir de su hogar con lo que traía puesto luego de que sus hijas y su esposa fueran secuestradas en el estado de Morelos. El día 6 de mayo del 2013 sufrimos un secuestro de parte de algunos miembros de nuestra familia, de mi esposa y mis hijas. Después de casi 24 horas de hacer búsqueda, Policía Federal las logra rescatar. Vamos al gobierno del estado a decir que qué está pasando, que ellos son responsables de nuestra seguridad. Mis hijas jamás habían estado en la ciudad, pues veníamos con ropa, con shorts, con calcetas, sin documentos personales. Entonces salimos del estado de Morelos con lo que traíamos puesto e intentamos levantar una denuncia a nivel federal en Seido. Entonces nos dicen no pueden regresar a su estado, nos clasifican con un alto riesgo en el mecanismo de protección y se nos asigna una escolta, nos dan unos botones de pánico en nuestros teléfonos. Tuvimos que desaparecer durante dos años. El desplazamiento viola el primer derecho, que es el derecho a la libertad de residencia y a la libertad de circulación. La noción de las personas internamente desplazadas es muy similar, digamos, a lo que entendemos ahora cada vez que además son realidades más cercanas, como personas refugiadas o solicitantes de asilo. De acuerdo con el último informe de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de enero a diciembre de 2018, se registró un total de 25 episodios de desplazamiento interno masivo en México, que afectaron a 11.491 personas. Es evidente y es preocupante, no solamente el número de personas desplazadas, sino es preocupante que hoy son estos estados los únicos que cuentan con una ley especializada en la problemática. El estado de Chiapas tuvo o generó su ley en el año 2012 y el estado de Guerrero en el año 2014. Y entonces, al ser hoy las dos únicas, digamos, entidades a nivel nacional que cuentan con una ley especializada para atenderlo, no podemos entender por qué hoy siguen siendo estos estados los más representativos en términos del desplazamiento. Cuando te obligan a salir de casa, te vuelves invisible y pierdes todo. Es que yo perdí absolutamente todo, absolutamente todo. No hubo algo que no, pues mi vida profesional se fue a la basura, mi vida académica se acabó, los ahorros de la familia se acabaron, la salud de mis hijas se trastocó. Creo yo, o sea, después de seis años de tremendo viacrucis, pues que sí tenemos ahorita como elementos suficientes para hablar justo de esto que tú decías, de una invisibilidad como un fenómeno social ante el estado, ¿no? No podíamos tener credenciales de lector, porque no podíamos aparecer en ningún sistema por el alto grado de peligrosidad. Fue casi dos años después del desplazamiento que pudimos tener documentos oficiales. Lo primero que pasó fue que empezamos a tener crisis de salud física y mental, ¿no? A mis hijas, la más chiquita, cuando sucedieron los hechos, tenía ocho años. Entonces, se le cayó completamente el pelo, se quedó calva, se orinaba en la cama. La que le sigue, que le lleva año y medio, juntas jugaban al sicario, jugaban a que yo te amarro y te voy a matar si no me das tal cosa. A la otra hija le dio una alergia en los ojos y parecía sapito. En fin, teníamos crisis de ansiedad. El estado tiene la obligación, digamos, de generar medidas de atención, de prevención y de asistencia a este sector. Y por otro lado, tiene la obligación, entonces, de prevenir estos desplazamientos, de saber dónde están ocurriendo, de combatir, digamos, las causas de manera estructural que generan y detonan estos desplazamientos. Y por otro lado, de brindar, digamos, en una primera instancia, medidas de asistencia humanitaria. Pero siempre estas medidas tienen que estar pensadas a mediano y a largo plazo, de tal manera que se puedan generar soluciones duraderas. Nosotros como sociedad no estamos atentos, no somos empáticos a escuchar la historia del otro y a denunciar y a hacerlo visible y a entenderlo, me parece que estamos también destinados a que esto siga ocurriendo. La sociedad debería tener, no perder su capacidad de asombro y no normalizar la violencia que estamos viviendo. Bueno, a mí me han ofrecido de todo. Bueno, váyase al estado que quiera, váyase al extranjero y que una beca para la niña, carajo, y no se entiende que yo lo único que quiero es estar tranquila en mi casa. Insisto, lo único que tengo son ganas de recuperar mi espacio, de salir adelante, de recuperar la paz, de tener tranquilidad, para en algún momento poder retomar una vida cotidiana y salir adelante. Ahorita eso me es negado. Ahorita eso me es negado. Ahorita eso me es negado.